Por ti, por ti, por todas estas cosas que nunca sentiste decir Yo sí, pero si no hay que la mente no les dijiste Y aunque no te has ido, no te has ido Deja de jugar conmigo así ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando me se rota, tú te ayudas Y aunque no te has ido, no te has ido Deja de jugar conmigo así Así que vuelvo a perdir El, mi voz, se enfoca a la palabra, cantando acciones El, mi voz, se enfoca a la palabra, cantando el tiempo que nunca pensó Te devuelvo las cartas y las promesas vacías Y aunque no te has ido, no te has ido, no te has ido ¿Por qué jugar conmigo así? Pero si me muero por ti Pero si me muero por ti Esa ocasión, ocasión No te vayas, te lo pido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa nota su canción? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué la nota? ¿Qué lloré? No quiero así, no quiero así Dejaré jugar conmigo así Pero si me muero por ti